Música Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí Nació en Salto, de adolescente llegó a Montevideo con el sueño de ser jugador de fútbol Danubio le abrió las puertas y en el equipo de Maroñas logró llegar a Primera División y vestir la camiseta de las selecciones juveniles de Uruguay Viajó a Turquía para jugar un Mundial Sub-20 con Uruguay, donde fue vicecampeón Luego vistió también la camiseta de Uruguay en los Juegos Panamericanos donde lograron la medalla de oro y él era el capitán Charló con destinos y habló de todo, con ustedes Fabricio Formiliano Fabricio, gracias por acercarte para venir, para charlar con nosotros para permitirnos conocerte un poco más no solo adentro de la cancha sino también afuera sos de Salto, naciste en Salto, contaros un poco de tu infancia, de tus inicios Bueno, un placer estar acá, ya nos conocíamos de antes Sí, soy de Salto, me inicié allá en el Bavi en Almadro hice todo el CRE allá de 5 y 6 en Almadro y después de ese ahí el Bavi allá, que yo vivía cerca, por Andrés La Torre vivía ahí a la vuelta de la C de Almadro siempre fui ahí y después nos mudamos para el cerro, pero igual, viste justo digamos que teníamos el ovnio ahí cerca y eso y ya nos quedamos en Almadro ahí siempre y con mis hermanos y todo tengo 5 hermanos conmigo somos 5, después tengo otro hermano por parte de padres y nos criamos ahí en el cerro prácticamente ya desde el 2000 que estamos en el cerro más o menos hice toda la carrera ahí en Almadro hasta la de 13, que después me vine a Danubio acá con 14, recién cumplido Vos tenés 22, con tus hermanos tenés poca diferencia o sea, cuando eran niños por ahí podían jugar juntos al fútbol no había problema en ese sentido Sí, tienen 23, 22, después 21, 20 y la más chica 18 Todo seguidito Sí, siempre jugábamos ahí en el barrio aparte con todos los gurises siempre se armaba picado ahí, eso era siempre Y después de Almadro, ¿cómo seguiste? Y después de Almadro, o sea, empecé a entrenar ahí con el Pato Rodríguez no sé si... yo lo tengo como Pato Rodríguez a ver, nunca me acuerdo el nombre perdón Pato, por las dudas y tal, iba a entrenar con él y dos jugadores más eran, eran dos jugadores de Sol de América un arquero, Jorge, y el otro era Juan y nos estaban entrenando para venir acá a Danubio, íbamos a Montevideo en principio era Danubio, y vinimos a hacer una prueba a fin de año una semana antes de Navidad del 2006 y ahí cuando probamos ahí, tuvimos cuatro o cinco prácticas y ahí el único que quedé en los tres fui yo y a partir de ahí, ya en el 2007, en enero, el 17 creo que fue que me vine de enero ya quedé en Danubio Vos cumplís en enero, te viniste ahí con 14 años Sí, yo cumplo el 14 y el 17 ya me vine estaba ahí medio ansioso también porque no sabía cuándo iba a pasar el cumpleaños o no allá y eso, ya me habían confirmado que había quedado no sabía cuándo, cuándo volvía Es complicado venir del interior para Montevideo contanos, vos tenías familia acá o viniste a la casa de Danubio a la casa de tu representante ¿Cómo fue más o menos esa llegada a la capital? Nunca tuve un familiar así, cercano acá mi abuela era la que iba y venía a Montevideo por trabajo y eso, que estaba en una casa de salud creo que es pero en teoría siempre me vine solo me vine a la casita de Danubio de la señora Esther, que era la madre del presidente juvenil de Daniel Linder y estuve un año y medio casi ahí y después pasé a la casita de representante ahí que tenía jugadores también de él y ahí me crié ahí también estuve cuatro o cinco años ahí luego me fui a vivir a un apartamento con Robert Herrera, este que juega en defensor ahora está en México estuve un año también viviendo con él ahí, conviviendo y después me aparté solo ya y cuando me mudé ya, ya me mudé en pareja y eso y ahora hace dos años y pico que estoy viviendo en pareja ¿Y cómo fue eso? ¿Él de defensor, vos de Danubio? ¿Eran del mismo representante y se conocieron por ahí? Sí, ya habíamos convivido juntos junto en la casita esa de Ventancur, viste ahí en Manzomatic, cerca de tres cruces habíamos vivido un par de años juntos y él primero se fue y yo iba quedando uno de los más grandes a medida que iban pasando los años los más grandes ya se iban retirando claro, ya estaban casi todos en primera y eso ya podían mancarse solos y cuando él se fue al tiempo me fui yo cuando tuve la chance de irme la posibilidad de poder mantenerme siempre igual con ayuda, ¿no? obviamente, porque es bravo Hiciste todo el proceso de selecciones juveniles lo más recordado por ahí es lo último lo de la Sub-20, los Panamericanos pero estuviste en las otras selecciones también juveniles Sí, tuve varios procesos en sí porque primero tuve en el 2000 2008 tuvimos un proceso de tres meses en Sub-15 que era la generación 93 pero no tenía competencia esa era solo preparación nomás después en el 2009 tuve en la pre-selección Sub-17 tuve para visitar un mes antes de Sudamericano y después para el Mundial también estuve pero no fui a ninguna de las dos quedé siempre afuera después también estuve en la Sub-20 con Berseri en la generación que era 91 y 92 generalmente y estuve ahí también un periodo antes del Mundial pero también no fui y después me tocó la Sub-20 de la generación 93 que es la que soy yo y ahí fui a Sudamericano y fui al Mundial pero desgraciadamente me lesioné ahí en los partidos de preparación me lesioné antes del Mundial y quedé afuera pero igual me mantuve con el grupo ahí Siempre jugaste en la posición en la que te ubicás en la cancha hoy en día de defensa también, de volante de contención o por ahí cuando eras más chico te gustaba ir más al ataque? Mirá, en Almagro jugaba de todo jugué de 5, jugué de delantero o sea, en la selección de salto en el bagui el primer año jugué de 5 después los otros 2 de 11 y 12 jugué de delantero y cuando vine acá a Nubio vine de 5, de volante central tuve séptima de 5 después ya en sexta el técnico como que me veía ahí un poco más de zaguero y me mandó para la cueva ahí atrás y ahí quedé de zaguero pero después a medida que iban pasando la categoría yo subí de sexta subí a quinta de zaguero también después subí a tercera también ahí de zaguero pero jugué lateral derecho también algunos partidos medio improvisado ahí, viste porque siempre faltaba gente y enganchaba ahí y después bajé un año cuarta y jugué todo el año ese en cuarta división pero lo jugué de volante central a veces de zaguero cuando faltaba alguno, viste que era la última acción de zaguero pero en sí fui de volante central ya después cuando subí de nuevo a tercera ahí sí enganché de zaguero y ya cuando arranqué primera de zaguero pero igual siempre todos los técnicos sabían que yo me manejaba también de zaguero o dando una mano de 5 el ser polifuncional es una ventaja muy importante para el jugador porque, a ver, le da una opción un espectro más grande por ahí al entrenador de tener un jugador que puede utilizarlo en diferentes posiciones y no solamente encasillarse en un puesto solo sí, yo creo que es importante a veces saber más de una función o por lo menos tratar de manejarte ahí en dos o tres funciones porque es importante muchas veces a la hora de seleccionar como quien dice o elegir si un técnico tiene que elegir entre dos jugadores y uno maneja dos posiciones y el otro sabe que es solo una y cerrado y siempre va a elegir que tiene más posibilidad de darle una mano en cierto puesto que a veces lo necesita y es así así que siempre es importante un delantero se motiva o se desmotiva dependiendo si el gol llega o no llega para un defensa ¿cómo es? ¿de dónde viene la motivación? yo para mí la motivación siempre las primeras pelotas del partido yo siempre son para mí son fundamentales ya si veo que viene la pelota arriba y pierdo o viene la pelota abajo y pierdo un tranque o no la quito o algo ya como que me me pongo un poco nervioso pero después que va pasando el partido y va agarrando confianza creo que va corriendo el partido y te va motivando solo también creo yo que el resultado de cómo vaya el partido también te lleva al estado de ánimo el estado de ánimo es fundamental siempre sos un futbolista que llega mucho al gol convierte mucho siempre fuiste así cuando estabas en salto eras de hacer muchos goles o fue algo que fuiste adquiriendo lo aquí en Montevideo y claro en el Bavi hacía goles pero está todos creo que en el Bavi hacen goles pero después en Juvenile Danubio hice un par de goles pero no era tampoco que ahora se me está dando por suerte dentro de todo paseo ya eso se me ha ido por tres o tengo alguna siempre no sé tengo ahí tengo la suerte de estar ahí siempre y me queda alguna pero se da nomás la situación ¿qué significa para un futbolista para un uruguayo defender a la selección de su país? claro en Juveniles pero hoy en día se ha convertido en algo muy importante eso tiene mucha difusión el tema de Juveniles impulsado un poco por el tema del proceso del maestro Tavares ¿qué significó para vos y qué significa para vos vestir la camiseta de la selección? yo creo que todo el que juega al fútbol sueña en algún momento de vestir la camiseta de la selección ya mismo cuando sos burichico o estás mirando siempre ves el sueño de todo creo que es llegar a jugar en la selección a defender la camiseta de la selección que es lo más hermoso que hay me parece a mí pero está para mí es un orgullo tremendo ¿cómo fue tu debut en primera división? ¿te acordás de ese partido? sí contra Rentista en la segunda fecha de él el campeonato uruguayo 2011-2012 con el Pecho Sánchez fue y entré ahí en los últimos tres minutos creo que dio adicional y entré para defender ahí la pelota iba uno a cero con Rentista y se nos venía y no la toqué creo en el partido no la toqué que yo me acuerdo no la haya tocado no la toqué me parece estuve ahí parado aparte que jugábamos con línea de tres y me puso adelante la línea de tres tipo ahí un tapón la línea de tres sacala me dijo si viene sacala que está en la obra y no llega a tocarla me parece no me acuerdo de haber tocado ¿y cómo fue tu primer gol? ¿te acordás? y el primer gol fue al otro campeonato 2012-2013 en la primera fecha también en ese momento era el pecho del técnico y perdimos habíamos quedado fuera de la copa sudamericana contra el Olimpia allá en Paraguay y perdimos allá en Paraguay y luego arrancó el campeonato uruguayo acá y perdimos 4-1 con progreso íbamos 3-0 y ahí hice el descuento ahí de cabeza ni ganas de festejar una paliza nos estábamos comiendo vos agarraste aquellas seguidillas de técnicos que hubo en la crisis de Danubio donde estuvo Carrasco donde estuvieron varios más o debutaste después en primera no yo estaba ya estaba en primera ahí o sea pasó estaba el pecho o sea se va el pecho tuvimos 2 o 3 partidos interinos con no sé si era Daniel Martínez si no me equivoco después no sé si era Daniel ahora no me acuerdo si era Daniel pero está agarró Carrasco y está y no nos fue también en los resultados en los deportivos digamos y está después sí agarró Daniel Martínez un partido interino y después fue que vino el Leorram hasta ahora que vino Castelli